El Tumaco como tal, pues es el sitio para disfrutarlo en alta mar, cuando la marea está alta, perdón. Estoy triste, muy dolida, no me lo esperaba, no se acontar que a ti y a mí nos engañaban. El Tumaco como tal, pues es el sitio para disfrutar de la gente, que a ti y a mí nos engañaban. El Tumaco como tal, pues es el sitio para disfrutar de la gente, que a ti y a mí nos engañaban. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!